Hola amigos, bienvenidos a Paranduleando con el Gordo en los 107.1 FM, Radio Actual. Hoy el lunes, día de la parodia de Campeche, con solo llamar canas premio y hacemos tu parodia. 30 minutos de alegría y ocurrencias, ya suena la guitarra, la parodia va a iniciar. Buenas tardes nuestra gente, aquí estamos, iniciando el programa Paranduleando con el Gordo Regalón. Les saludo a su amigo el Campeche, Nique, y arrancamos con la parodia del día de hoy. Hay gente bien bandida, hay gente que se la juega, vieron el tremendo circo que se armó en la asamblea. Vieron el tremendo circo que pasó pura vida, el tremendo circo en la asamblea legislativa. El tremendo circo en la asamblea legislativa, era un amigo diputado del Frente Amplio. Oiga, que tenía que renunciar, ya se lo habían advertido, que era por un caso personal. El caso de un diputado, que tenía que renunciar, ya se lo habían advertido, que era por un caso personal, pero todos se asustaron. Oiga, que eso fue barbaridad, empezó a decir a los cuatro vientos que era por una enfermedad. Todos se asustaron, que barbaridad, que estaba renunciando por una enfermedad. Pero se destapó el pastel, y eso le salió mal, se descubrió la cosa que era por acoso sexual. Todos sus amigos estaban llorando, otros le aplaudían, y estaban moqueando. Otros le aplaudían, y hasta estaban moqueando. Oiga, diputado, digo, exdiputado, ¿qué pasó, ah? Seguía la lloradera, nadie estaba correcto. Al hombre le dedicaron hasta un proyecto. El exdiputado Ronald Vargas, de verdad que la regó. Y hasta el presidente de Costa Rica, esa broma no le gustó. Y hasta a don Guillermo, esa broma no le gustó. Todos lo abrazaban, todos lo lloraban, y pedían a Dios, pa' que se curaran. Y una pobre dama, ya no sabía qué hacer, y a la que acosaba, había sido su mujer. Y a la que acosaba, había sido su mujer. Qué tremendo circo, como que se la juega, en la tremenda bronca que se armó en la asamblea. Y eso, ¿qué le pasa? Esto no es inventado. Esta es una historia de un amigo que era diputado. Esta es una historia de un amigo que era diputado. Era del Frente Amplio, pero fuera se ha quedado. Era del Frente Amplio, pero fuera se ha quedado. ¡Panduleando con el bordo! 107.1 FM Bueno, ahí estaban escuchando la parodia del día de hoy, dedicada para el exdiputado Ronald Vargas, del Frente Amplio. Todo ese circo todavía sigue sonando en la asamblea legislativa, que yo no fui, que fue el otro...